Nadie creerá lo que hiciste con los plátanos. Empieza pelando 4 plátanos. En un tazón grande, comienza agregando 2 huevos enteros. Luego, agrega una cucharadita de sal, 2 cucharadas de azúcar glas, y bata todo muy bien, hasta que empiece a hacer espuma. Cuando esto suceda, añadir 210 mililitros de leche, y mezcle una vez más. Luego, agrega 260 gramos de harina de trigo, 1 cucharadita de levadura en polvo químico, y mezcla hasta homogeneizar. Este es el punto ideal. Ahora, cogemos una rodaja de plátano que cortamos, sumergirmos bien en esta masa, y pasa a una sartén con fuego lento untada con aceite vegetal. Repite este proceso con todos los plátanos. ¿Ya tienes nuestra app, Aquella Receta? Ya está disponible para ser descargada. Corre a la Play Store o App Store. Busca Aquella Receta. Y descárgala. Ahora, sofreír hasta que estén dorados por ambos lados. Aprovecha este tiempo para compartir el video, y escribir en los comentarios la ciudad donde estás mirando. Que reaccionaremos con un corazón especialmente para ti, y gracias por compartir el video. Este es el punto ideal. Finalmente, pase a un bonito refractario, y termina con miel al gusto. Aquella receta está lista. Puede servir con la ensalada que preparamos y disfrutarla. Hasta la próxima receta. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!